Hola gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ahora que estén viendo esto Se escuchan un poquito de ruido en el background, que estamos en residencial y lleno en torre, es el sábado Y la gente está limpiando y haciendo un montón de cosas en su padre Pues este es un nuevo segmento que se va a llamar En Casa de Mami En Casa de Mami porque yo estoy ahora mismo en casa de mi mamá Y ustedes la conocen, que ella es bien famosa y bien querida por ahí en TikTok y en todas partes Y aquí la presento a mi madre, Miriam Hola, buen día, bendiciones para todos Mi nombre es Miriam, para el que no me conoce Yo muy bien, gloria a Dios Y bueno, todo va a estar linda, no va a ser calada Para el cumpleaños de mi cuñado, el cumpleaños Y el motivo va a ser de África Pues yo me puse bonita, para esa pasión Pues el tema de hoy, este es el primer programa, ya que estamos en febrero ahora Este tema de hoy va a ser del amor y consejos del amor Que una persona muy experimentada en el campo del amor Por eso estoy así, mira, con cositas de detallitos de amor y todo bien chévere Este, para eso, para hacer del amor ahora en febrero Para que todo el mundo usen amores Este, tú sabes mucho del amor, ¿verdad? Bueno, bastante poco Porque nunca sabemos, bastante poco Porque el amor cambia mucho El amor es cambiante Claro, y cada cual ama a su manera, pero amamos Ok, que hay diferentes tipos de amor Diferentes tipos de amor, de mamá, de niños El amor a los hijos, el amor a tu pareja El amor al amigo, que no lo quieres mucho, pero lo cortes a los amores, tú sabes ¿Cuál es el amigo? Ese amigo que te dice que es tu amigo y lo que hace es que te enamoras cada vez que te dice, te echa caliente El maicito, a veces tú vas creciendo ¿Entendiste? Ese es el maicito, maicito Y maíz, ¿qué quiere decir? Ese amor de maicito va creciendo esa mazorca Y hace una sopita Ok, que ese amor tiene mazorca incluida Más solca incluida, si no no hay amorcito Por eso es que se va creciendo con el maicito Ay, Dios mío Y qué consejo tú le das así como ayer Que todas esas personas que son de aquí, yo rey, que salen criados O sea, es como en la tienda Siempre tiene una anécdota bien bonita de contarle a mi mamá Sobre consejos de amor que ya le da a todos esos niños cuando están creciendo ¿Qué consejos tú le das a esos nenes que van a la tienda allí? Bueno, pues son nenes yo los caso, desde chiquitito Que tú le das como te miras Mira que aquí es tu novia Y dice, me extraño, yo estoy en un puerto piso Mentira Cuando los nenes ahí se metió en un puerto piso Y el nenete jade el pelo está enamorado de ti Porque por esa experiencia pasamos todos Uy, yo los hago novios A ver, me gusta Entonces tú los ves enamorándote Y yo lo más lindo que le digo a los niños es Que tienen que amar a sus mamás Que son muy importantes en la tierra Para eso nos preparó Dios Y tienen que amarse ellos más que nada Eso es lo más importante Amarnos nosotros, más nada Lo demás pues, viene por añadidura Pero yo los enamoro Para que desde chiquito sepan lo que es el amor Cuando un nene pequeño molesta a otro Niña y niño Obviamente es cuando están en chuladito enamorado Enamoradito Cuando se te va a dar el pelo Se me pasa en la escuela Todo se me deja lavar el pelo Y yo llego llorando a mi casa Guapi, mira que ya me hagas el pelo Ese día está enamorado de ti, no le hagas caso Porque en mi casa me dicen La Liria Mira Liria Si no te estás enamorado de ti No le hagas caso Pero eso es verdad Ya uno crece Y ves esas cosas Cuando los nene te molestan Es que están enamorados Pero no saben expresar Eso te amó Y ahora Ahora que tú estás así ya En tu acogida Así de bella Y bonita Que eres famosa Y todo eso Amén ¿Cuántos pretendientes tienes detrás Ya muchos pretendientes Que te enamoran Bueno A mí no me enamoran ya No 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 Mira que linda tú estás Yo gracias Más lindo eres tú Yo te enamoran Un macho Un nade por ahí Un macho Un macho Un macho Bueno Son macho Un macho Son un poco difíciles De tratar Porque cuando se ponen Tienen muchas Para las mañas Ah ok Que ya tú no quieres No quieres Porque los pios Son mañosos De hace rato Pues son mañosos Y a mí no me gustan Los pios De cualquier yo Así que Esos pios Tienen muchas Para las mañas Hay que contar Bueno Una última palabra Para ese público Hoy en el mundo Está ahí Bueno Les deseo Un feliz Día del amor Vamos a enamorarnos A querernos A querer la tierra Los animales Nuestros hijos Nuestros padres Nuestros hermanos Yo amo a mis hermanos Yo amo a mis hermanos Porque mis hermanos Son bien buenos Conmigo Yo soy la mayor De siete hermanos Y los quiero a todos Mis hermanos Para que son muy especiales Y los hijos míos también Y dándole gracias Al señor Amando a Dios Amando a Dios Más que nada Es lo más importante Que tenemos que amar Así que Dios Me los bendiga Y que pasen Un feliz día Del amor Y de la amistad Es lo más importante Los quiero Gracias Por esas cosas Están lindas Que me vengan No me dicen En la calle Que se quedan Un papito Lo digo Muchas cosas Un papito El próximo papito Es Tú vas Después de la fama Y después Este es obvio No vale nada De cero